La buena noticia es que esto tiene solución. Existen hoy en el mercado, usted los puede consultar con su pediatra, porque este tratamiento hay que hacerlo durante un tiempo prolongado, durante 8 a 12 semanas. Se idearon medicamentos que son inhibidores de la secreción del ácido en el estómago. Hay medicamentos que cuando el bebé los toma, frenan la producción de ácido en el estómago, no permiten que el ácido salga, entonces previenen esta lastimadura por reflujo. Existen hoy medicamentos que vienen granulados con sabor rico y en 15 mililitros, lo cual permite prepararlo en muy poca cantidad de agua. Se lo puede poner en la mamadera. Se lo puede poner en la mamadera, dárselo a través de una jeringa, dárselo en un vasito, si el chico lo tolera, se hizo con rico gusto para que el chico no genere una resistencia. Esto permite que el chico se adhiera al tratamiento, o sea que lo haga de manera adecuada todos los días y en 8 a 12 semanas esto se cicatrice. Se cicatrice y vuelve a la normalidad. Esto previene los daños por el reflujo gastroesofágico que si uno lo deja avanzar y uno no consulta puede traer disminución en el crecimiento normal de ese chico, pero además los daños en el esófago en el largo plazo pueden transformarse en algo que tenga una célula que no sea tan buena y haya que ir a una cirugía y necesidad de sacarlo. Este chico puede tener cuadros que se confunden con asma y realmente no era asma sino que era un broncoespasmo reflejo que se produce cuando el ácido sube por el esófago y el bronquio para protegerse se cierra para evitar que este ácido no caiga en el pulmón y se produzca una neumonía química que es un cuadro gravísimo. Por eso es importante que se denota... Estar alerta a estos sismos. Nada más. Con el pediatra tiene solución, no hay que angustiarse porque es muy angustiante para la mamá. Exactamente. Darle de comer y que el bebé permanentemente vomite. Más cuando le está dando la teta, por ejemplo, y la mamá piensa que hay algo malo en ella. No hay nada malo. Señora, esto tiene solución, le vuelvo a repetir, es un sobrecito, se diluye en agua, se le da al bebé una sola vez por día con rico sabor. Le decís 12 semanas. 8 a 12 semanas el bebé se cura y esto no tiene ninguna consecuencia en el largo plazo y en general esto madura con el tiempo y cuando esto se cura no vuelve a aparecer, no hay problema, no se estrese, pero sí consulte con el médico. Esté alerta, no se angustie, no hay ningún problema que no sea solucionable, pero si hay un problema que requiere, la consulta con el pediatra que es el médico que le va a indicar cuál es el tratamiento adecuado.